En sesión privada, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmaron las medidas cautelares ordenadas por el INE para que el presidente cumpla con las limitaciones constitucionales en temas que abordan sus conferencias matutinas. Asimismo, de acuerdo a información de fuentes electorales, los magistrados decidieron otorgar atribuciones a la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional para que pueda actuar y ordenar, suspender transmisiones si considera que están violando la veda electoral. La sentencia señala que se apercibe al titular del Ejecutivo para que cumpla con las medidas cautelares y restricciones legales y en caso de no hacerlo, entonces la Comisión de Quejas y Denuncias podrá ordenar de manera directa y sin trámite alguno a cualquier concesionaria pública o privada que cese la transmisión cuestionada.